muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a esta nueva vídeo reacción que mucho estabais esperando si vamos a reaccionar al siguiente vídeo del servio con los errores de dragon ball español muchos de vosotros me lo lleváis pidiendo hace tiempo podría poner innumerables peticiones por la seguir la reacción de sergio pero tenéis que entender que por ejemplo hombre yo quiero hacer uno mínimo cada semana vale pero mejor a lo mejor hoy no había vídeo para poner un ejemplo un día rando al siguiente por un vídeo de tal cosa siguiente vídeo tal cosa siguiente vídeo tal cosa o ese día no había vídeo siguiente tal cosa tengo varias cosas pendientes del cual pues se va haciendo un catamar gigante y tengo que quitándole poquito a poco vale o sea que estaba bien un poquito que variemos tampoco un poquito vale que no sea todo de lo mismo vale para que no diga no pues este canal es sólo de reacciones de jeff habló no pues que no sólo de ser reacciones sergio no 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 aquí es una parte una parte de estos profesionales vale pero que el canal se caracteriza también por otra serie de cosas vale y bueno vamos con el segundo la segunda parte de errores de doblaje de dragon ball las voces y el dinero como pues ya estamos aquí otra vez en el capítulo 25 en el que pelean goku y nada más y atención que van a decir el premio del torneo 500.000 cenis a ver a ver a ver un momento porque aquí hay algo que me está fallando os acordáis de este momento en el vídeo anterior y el dinero el dinero lo llaman siempre de forma diferente aquí por ejemplo lo llaman todas estas cápsulas cuestan al menos 500.000 binis 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 en serio y eso que coño es aparte 500.000 binis o imaginais que dice 500.000 pesetas hostia a cuatro cápsulas de mierda eso es una fortuna no en serio que me parece que el premio en el primer torneo de artes marciales son 150.000 cenis bueno a ver cómo explico esto ahora bueno a ver lo de que antes decían binis y ahora dicen cenis pues no es de extrañar porque luego más adelante también dirán dólares así que cada vez que digan la moneda que hay en este mundo lo dirán de un nombre diferente así que eso da igual vale aparte de que es ridículo que 500.000 cenis que cuestan cuatro cápsulas sea lo que ofrece el premio del torneo de artes marciales bueno pues aparte de eso yo dije en el vídeo anterior que el premio del torneo eran 150.000 cenis y es verdad son 150.000 pero es que aquí dicen 500.000 porque sí porque más adelante en los capítulos cuando se acaba el torneo ves que el premio son 150.000 y tú te quedas pero a ver esta serie tiene en cuenta las cosas que se han dicho en los anteriores capítulos o va improvisando va así sobre la marcha diciendo y traduciendo las cosas para aquella época parece que sí joder de verdad ya tenemos otra cagada es que en este doblaje no te puedes relajar mira aquí estamos cuando jackie chun le dice su verdadera identidad a namu sabéis qué nombre le dice porque no le dice muten roshi ni nada así mirad lo que le dice pero como como sabía lo del agua para mí es muy sencillo me llamo san mutan san mutan y ese quién es porque le da por decir en este capítulo por única vez en la historia que se llama san mutan yo tengo una teoría y es que ya sabéis que el nombre del maestro roshi es muten roshi o para abreviar en japón lo llamarían muten san pues mi teoría es que han cogido muten san y la han violado como han querido y han puesto san mutan porque sí y ahí lo han soltado lo han dejado ahí y alante ahí lo lleva en el capítulo 26 no hay ninguna cagada pero hay algo que yo quiero señalar y es que imagino que os acordaréis de las olas kameame bien pues en este capítulo es cuando lo dicen por última vez después de este capítulo será para siempre onda vital el capítulo 26 ¿eh? el capítulo 26 ¿eh? que guapo es el primer kamehameha de goku contra roshi por cierto ya me avisaste del anterior capítulo que estaba bien dicho bien traducido y aquí chun ¿vale? que en el latino también se dice hacin hacin que muchas gracias aquí se cambiaron absolutamente todas las voces que ha habido hasta ahora y es donde se integraron las voces más conocidas como la del maestro roshi, krillin, bulma y goku niño que son las voces que todo el mundo recuerda voy a poner algunos ejemplos para que veáis el antes y el después es el lugar que era cerca de mi casa es la primera vez en mi vida que lo veo desde el cielo puesto que me quedaré en casa de Tortuga Duende será mejor que me lleve en el antes ¿cualquier deseo? limítate a contestar las preguntas que te hagan no hemos estado en ningún gimnasio fue un entrenamiento largo nos enseñó el profesor ojalá estáis para que veáis que en esa época se llevaban los gimnasios y todo increíble ahora no pienses en ella piensa en ganar las voces mejoraron para mucho mejor de usted mucha razón es pequeño pero muy fuerte puede contar con él créame oye gok, el plan es el siguiente vas a ir a la casa de Oolong disfrazado de chica le matas y sacas a las muchachas que tiene secuestradas allí de matarlo a ver creía que el dragón tenía siete bolas mágicas y no veo más que dos y las otras cinco aunque lo supiera no podría decírtelo tengo una idea goku por qué no me llevas contigo otra vez he sido yo la que te ha arreglado el radar no en el de la mañana ayudaréis a los agricultores en la granja bien chicos haremos la siesta hasta la una y media trabajar, estudiar, comer y descansar ese es el tipo de entrenamiento de tortuga duendes por supuesto que sí tenéis que tener en cuenta que los guerreros de todo el país acuden a él ahora combatiremos con las mismas para que veáis que dormir siempre es muy importante vale, dormir bien, descansar bien la fuerza de nuestros puños vencer a quien sea más fuerte y no eres tú soy el ganador y yo he vencido que bajos eh soy el más fuerte bueno venga dejémonos ya de tantas voces y volvamos al tema que aún hay mucho que decir en la final del torneo cuando goku se convierte en ozaru y lucha contra yaki chun este destruye la luna y cuando destruye la luna dice un comentario que a mí siempre me ha llamado mucho la atención maestro rossi reventando la luna ya no queda nada mirad era preciso esa luna tenía un poder maléfico jamás habría logrado convertirse en monstruo él solo ni tan siquiera yo lo habría conseguido un poder maléfico eh pero como que ni siquiera tú lo habrías conseguido pero si ese trono lo habrías conseguido en la vida que estás diciendo madre mía madre mía que chungo ¿no? esta vez te voy a mandar a la luna para siempre cual luna? la que tú acabas de destruir ¿eh? a esa te refieres bueno pues ya ha terminado el torneo están haciendo el banquete ese para celebrarlo etc y ahora viene una de mis cagadas favoritas de toda la vida este error muy poca gente lo conoce así que prestad atención porque a lo mejor el fallo es tan sutil que ni lo notáis mirad jajaja 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 ¿os recordáis cuando dices lo de las pesetas y todo antes? al principio hace nada hace unos minutos coño por 10 de coño yo de esto no me acordaba de esto no me acordaba Lo guapo de todo esto Gracias a la información de Serdion Cuando lo vea en Blu-ray Me quedaré flipando más de estos errores Pero vamos, ya está en pesetas y todo Creo que he oído mal ¿Cuánto eso es un dineral? Aquí tiene 150.000 pesetas 150.000 pesetas Pero si antes los llamaban Zenis Y aún antes los llamaban Vinis ¿Cómo que pesetas ahora? Y encima 150.000 pesetas Y la vinda del pastel Es la respuesta Del maestro Roy ¿Qué? Pero si es precisamente todo lo que he ganado ¡Ea! El premio ¿Ves a lo que me refería ahora Con que el premio del torneo mundial Era 150.000 pesetas? Digo, Zenis Bueno, pues eso Sin embargo Hay algo que tengo que contar Y no puedo estar tranquilo hasta decirlo ¿Recordáis cuando yo decía Que el premio del torneo era de 150.000 Zenis Y no 500.000 como a veces decían Y todo eso? Bueno, pues debo decir que A pesar de que yo decía Que eran 150.000 No lo eran No lo eran Según este doblaje sí Pero la realidad Es que Si nos ponemos a mirar Lo que dice el manga En este momento Podremos observar que Uy, casi casi, ¿eh? Casi los 500.000 Zenis Ni una Es que no han acertado Ni una O sea, fíate tú De cuando dicen un precio O algo, ¿eh? ¿Significará esto entonces Que cada vez que decían eso De Los 500.000 Vinny Los 500.000 Zenis De premio Todo está mal O sea, en realidad No es verdad todo eso Los números son inventados Joder Qué impactante La verdad Bueno, pues vamos a analizar La canción de fondo De este vídeo En este capítulo Vemos la reaparición De Pilar Que sigue buscando Las bolas de dragón Bueno, bolas de dragón O como las llama Este de aquí Hemos localizado Una de las bolas De cristal del dragón Por el radar ¿Qué tal? Según nuestros cálculos A unos 200 kilómetros Al sur Primero decir Que esto de bolas De cristal del dragón Lo dicen No sé por qué lo dicen Pero dentro de poco Dirán bolas mágicas Y ya está Aparte Eso que ha dicho Está a 200 kilómetros De aquí Eso Me lo tengo que creer O no Porque esta escena Es relleno Y no puedo buscarla En el manga Pero es que Seguro que 200 kilómetros No son Es que estoy seguro De que no lo son Ahora tenemos Un cambio de escena En el que el niño Este de mierda Le ha robado el radar A Goku Y va a vendérselo Al gordo este Y atención Al precio Que le ponen al radar Yo pensaba que usted Me lo sabría decir ¿Cuánto me da por él? 50 pavos 50 pavos Y yo que tengo que entender Por eso 50 binis 50 cenis 50 euros 50 pesetas O 50 dólares Que me parece Lo más probable Yo me inclino Más a pensar dólares Pero Me pregunto Si se decidirán Algún día Por algo Oh madre mía Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Madre mía Lo que se encuentra Uno viendo esta serie En castellano Solo llevo 30 capítulos Y ya no doy abasto Y eso que aún me quedan Más de 300 capítulos Para comprobar Todavía no empezó lo bueno Si te ha gustado el vídeo Y quieres ver más Suscríbete Porque te aseguro Que lo mejor está por llegar No te quepa duda de eso Bueno hermanos Espero que haya gustado Este vídeo Y nada más Me voy despidiendo Dejadme los comentarios Que os parece Aunque este tema De este vídeo Este capítulo Va sobre el tema De PT De PT De PT Te iba a decir yo De pesetas De binis De cenis De pavos Madre mía Como siempre tendréis En la descripción del vídeo El vídeo Y suscribiros Y darle like Y comentarle también Me despido hermanos Esto ha sido todo Y hasta la próxima